No, esto está muy fácil. Miremos otra alternativa de calcular los partidos empatados. Entonces ya hemos hecho una meditación profunda y hemos concluido que los puntos que puede obtener un equipo van a ser igual a los partidos que ha ganado, ganados por tres. Por cada partido ganado, no tres puntos. Y le sumo el total de partidos empatados y porque cada partido empatado es un puntico, ¿cierto? Y yo de ahí, ¿qué hago? Despejo. Entonces yo voy a poder decir que los partidos empatados es los mismos puntos que yo tengo, pero sí despejo. Entonces debería pasar todo esto restando, ¿sí o no? ¿Está claro ese despeje? Yo voy a decir, aritmética básica, pero también soy consciente de que no a todo el mundo le queda fácil hacer esas operaciones, uno no hace eso todos los días, pero recuerden, a veces necesitamos hacer el despeje de una incógnita en una ecuación. Entonces repásele. ¿Qué hay? Lo que pasa es que si el tres estuviera multiplicando a todo mundo... Es que se ve mejor si lo colocan en el país. Tiene razón. Porque esta es una operación. Ahí sí. Para quitar ese tres, ¿qué me tocaría hacer? Dividir a todo mundo por tres. Tres, desaparece este tres, y aquí me quedas todo dividido en tres. No, 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 es lo que muestra antes. Sí, sí, sí. No es que se te... Ahí sí pasamos, ganamos para acá. Entonces después me tocaría multiplicar todo por tres, para quitar el tres que divide. Ese tres no es para quitar. Pero sí, como es una operación sólita, esto es un operando. No importa lo que exista aquí adentro. Así usted suma, multiplica y divida. Lo que haga de acá, se queda acá. Lo puede pasar al otro lado. ¿Listo? ¿Claro ese cálculo de los partidos empatados? Sí. Ay, qué tinto más bueno. Acá lo dejo. Acá lo dejo, 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 dejo. Pues, no sé, soy dejo. Yo no veo ninguna agua por ninguna parte. ¿Dónde está agua? Una siguiente que se caiga por ahí. No, lo pongo en el piso. Que le deje el tinto por en el teclado. Ya me lo caigo. Entonces. Entonces, ese cálculo se pudo haber aplicado acá. O sea, yo podía hacer, además del módulo, que funciona perfecto, podía hacer esto otro. Los... Los... ¿Los qué? Los puntos, entonces, menos... Los partidos ganados por tres. Por tres. ¿Listo? Son dos alternativas. Y ahorita lo probamos. Lo ejecutamos con un cálculo y lo ejecutamos con el otro. Debería dar lo mismo. ¿Sí o no? Bueno. Ya llené partidos empatados, ya llené partidos en partido, partidos perdidos. Entonces, ahora Diana me va a decir, ¿qué más hago acá? ¿Qué más hago acá? Mostrar. ¿Seguro? Ordenen, pero lo ordenen ya toda la vuelta. Ordenen. Ordenen toda esa vuelta, como me dicen por acá. ¿Cierto? Entonces, toda esa vuelta, la voy a ordenar, pero es que tengo dos formas de ordenar. De mayor a menor, y de menor a mayor. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde lo voy a hacer? En la opción. O sea, aquí. En el uno. ¿Sí lo ven? ¿Cierto? Otra migajita. Cinco pesos de sum. Ya. Entonces, por aquí nosotros ya tenemos un procedimiento para ordenar. ¿Cierto? Por ahí tengo el método de la burbuja. Vamos a retomarlo. ¿Cuál es el método de la burbuja? La esencia del método es esto. Entonces, ¿yo qué hago? Copio y pego nomás. El vector ya está lleno. Simplemente ordenémoslo. Esto me ordena de cómo a cómo. ¿De mayor a menor o de menor a mayor? De menor a mayor. Y si yo lo quisiera ordenar de mayor a menor. Cambio el signo. Entonces, ¿aquí qué pongo? Ahí está el mayor. Un menor. A ver si eso es verdad. 18, 16, 13, no sé listo. Entonces, sí, es cierto. Solamente cambio ese signo y ya puedo ordenar. De mayor a menor o de menor a mayor. ¿Cierto? Listo. Entonces, sí, me puedo traer este código. Y ese es mi método de ordenamiento. Y lo voy a quitar ese mostrar. No, necesito mostrar. Entonces, aquí, ordenar de mayor a menor. De mayor a menor es así como está. ¿Sí o no? No tengo que hacer nada más. ¿Cierto? Bueno. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué me está sacando errores? Las variables. Las variables. La A en este momento no existe. Entonces, en vez de A, ¿yo qué escribo? El auxiliar no está definido, yo veo. Entonces, definámoslo. No lo he definido. Definámoslo. Todo eso es entero. Los puntos son enteros. Los partidos son todas enteros. Ahí no hay problema. Entonces, necesito el auxiliar. ¿Qué más necesito? Bueno, no hay A. La I y la J ya están. Bueno, hay A. No, yo no estoy usando A. En vez de A, ¿qué estoy usando? Puntos. ¿Y qué más? Es que, ¿qué representa la A? ¿Qué se supone que es esta A? El vector. El vector o el arreglo, como lo quieran llamar. Eso es lo mismo. El vector o el arreglo. La pregunta es, ¿yo debo ordenar un solo vector? Todos. 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 Empatados, perdidos y los puntos. Tengo que hacer lo mismo con todo mundo, ¿sí o no? Con los, ¿cuántos son? Siete, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo que hacer el mismo procedimiento con los seis vectores. ¿Y por qué tengo que hacer lo mismo seis veces? Porque es que como todo corresponde, la posición cuatro me va a dar los datos del Real Santander. O sea, yo interpreto, Real Santander ha jugado diez partidos. Real Santander ha ganado seis partidos. Real Santander tiene veinte puntos. Sí. ¿Cierto? Y ahí, por esta magia negra, calcule los partidos empatados y los perdidos. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, tengo que ordenarlos todos, uno a la vez. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a preguntar. Empecemos por ordenar el que más me importa. Es de los puntos, ¿sí o no? Voy a hacer el procedimiento de ordenar los puntos y van a ver qué hacer. Lo demás es exactamente lo mismo. Entonces, ¿dónde son los cambios? Los cambios son en esos lugares donde antes era A. Pues ahora en vez de A, es el nombre del arreglo. O sea, puntos. Entonces, ¿y el para también hay que arreglarlo? ¿El para también hay que arreglarlo? Sí, señor. Hay que arreglarlo. Ustedes recuerden, usted puede copiar y pegar lo que quiera. Pero entienda muy bien que está copiando y pegando. Adapte esto a sus necesidades. Y si tengo que adaptar esto a mis necesidades, ¿empiezo en uno? Cero. Sí. Cero. Cero hasta dieciséis. Empezamos a... ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Dieciséis. Hasta dieciséis. Hasta dieciséis. ¿Sí voy hasta dieciséis? Sí. Hasta dieciséis. Hasta dieciséis. ¿Cuál es la última posición? La última posición siempre es... Dieciséis. Dieciséis. Que el arreglo tenga diecisiete posiciones, eso es otra cosa. Pero es que si empezamos a apuntar desde cero... Pero es que se empezó desde uno, bro. Pero es que se empezó desde uno. Yo empecé en uno, yo veo. Este original está en uno. Sí. Ay, señor. La posición inicial es cero. Se pegó eso ahí abajo. No, no, pero está en el otro... En el otro... En el otro... Algoritmo. ¿Está en el que no es? En el torneo. Se empezó en uno ahí abajo. Yo aquí empecé en uno. Por ahí es igual a uno hasta... No, ahí empiezo en uno. Porque se evalúa la casilla. Empieza a evaluarse desde la otra casilla. No es en cero, pues. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es en cero. Empieza a comparar. Entonces, ¿es cero ahí? O sea... ¿Qué dice Mateo? Si es de diecisiete equipo, le empieza a hacer cero. Sí, diecisiete. Y también el primer equipo empieza a hacer la cosa cero. Entonces, vamos a empezar después. Bueno, hagámosle caso por un segundo a esta gente. Ah, no, Alía. El primer equipo empieza... Ah. No, no. Como siga, entonces... No sé. Hagámosle la prueba. Póngámosle cero. Y aquí, ¿qué escribo acá? ¿Cómo estaba originalmente? ¿Cómo estaba originalmente? No, no. Si tiene que ir el uno porque... Porque está restante. Tiene que estar uno. No, porque... Es que no es para comparar, sino que es para ordenar solamente. Ahí es ordenar. Ahí es ordenar. Lo que pasa es, recuerden, ¿qué es lo que está haciendo la IAK? Diciendo, ¿hasta dónde voy a llegar? Si arranco en uno, entonces, ¿hasta qué posición voy a llegar? Ah, ah. Hasta quince. Hasta quince. Tiene que empezar el diecisiete menos... Entonces, sí, tienen que empezar el cero, ¿no? No, no. Ahí sería... No, diecisiete. Se queda diecisiete. Para que vaya hasta diecisiete. Ah, para restarle dos. Se resta un... No, me perdí. Ve, me perdí, me perdí, me perdí. Si tiene este. No, yo no me perdí. Yo los voy a desenredar. Miren dónde está la condición. Aquí adentro. ¿Quién está manipulando la condición? La J. La pregunta vuelve y juega. ¿Hasta dónde va a llegar la J? ¿Va a llegar hasta la última? No. No, no puede llegar hasta la última. Menos uno. Entonces, la pregunta es, si lo pusiera aquí en cero, si lo pusiera ahí en cero, esto quedaría la primera iteración. ¿Quedaría acá? Menos. Va a llegar hasta dieciséis. Ahí va a llegar hasta dieciséis. Y aquí, ¿en qué posiciones? Se estaría preguntando él. Posición dieciséis. ¿Será que cabe la posición... Diecisiete. No, no cabe. Entonces, me toca. Y si lo pongo en uno, entonces, ¿hasta dónde va a llegar él? Ahí va a llegar quince. Entonces, ¿el qué va a preguntar? Va a preguntar por la posición quince contra... Ahí sí cabe. Ahí sí cabe. ¿Cierto? Entonces, lo único que yo tengo que cambiar aquí no es este uno, no es este cero. Es el límite. Este es el tamaño del vector. ¿Listo? Es que yo tomé esto de la Wikipedia y la Wikipedia me decía... ¿Sí, Salabín? La Wikipedia me decía que por allá en el método de ordenamiento de la burbuja... Lo he hecho para atrás. Y ordenamiento de la burbuja. Este tiene un defectico. ¿Cuál es el que tomé? Oye, tomé como otro, 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 otro. Desde la posición uno, ¿cuál es? Es la segunda. Y este sí va en cero. ¿Cierto? Pero ¿por qué es la primera? Ya vimos por qué. Porque esta zeta, en este caso, en esta zeta, estás controlando hasta dónde va a llegar. ¿Qué es esto? ¿Usted hasta dónde va a llegar? Hasta una posición menos la primera vez. ¿Después? ¿Cómo le va a colocar 10 menos cero? No da, me puede. ¿Me puede 16 menos cero? No, no me puede. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, aparentemente, esto ordena el vector de puntos. Ordena el vector de puntos. ¿Cierto? Entonces, si eso ordena el vector de puntos, ¿yo qué debería hacer para ordenar los demás vectores? ¿Será que necesito preguntar esto mismo en los otros vectores? Entonces, ¿qué opinan? ¿Será necesario? Yo digo que no. Sí, yo digo que no. Ah, pues yo. Sí, sí, sí. Usted tiene que... No, yo se lo hice, yo creo. ¿O el seguridad de todo el vector? ¿De dónde tuvelo? ¿Seguro? Ah, pero si eso ordena... Yo sé de qué no. ¿Será que si ordeno el... Voy a ordenar el vector de puntos. En orden. ¿Y será que ese orden va a coincidir exactamente acá en ganados? No. No, no. ¿Sabes a mí? No. Si ordeno uno con ese mismo orden, muevo todo lo demás. ¿O no? ¿Cierto? Entonces, aquí. Según los puntos, voy a mover los demás. Y mover los demás. Significa esto. Voy a mover el equipo. Ahí, moví el equipo. Voy a mover. Y puedo usar la misma orden de auxiliar, no hay problema. Porque ella ya cumplió su cometido aquí adentro. Recibió esta posición, se hizo un movimiento por este lado y ella ya entregó su dato. O sea, ¿qué puedo hacer con lo que hay en la auxiliar? Se puede utilizar otra vez. Se puede utilizar otra vez. ¿Pero qué? Está sacando error. Está sacando error porque no tengo idea. No coinciden los tipos. Ah, porque es que equipo, equipo es el único carácter. Entonces, ahí sí me tocó, me tocó poner otro auxiliar. Ahí, bueno, ese sí es el único auxiliar adicional que me toca crear por ser carácter. Ahí sí me toca es otro. Pero todos los demás sí son numéricos. Entonces, en los demás no voy a tener ningún problema. Que son partidos perdidos, P perdidos, P perdidos, P perdidos, P perdidos, P perdidos. Entonces, miren lo que está pasando. Usted está tomando una misma estructura y la está adaptando. Eso es lo que yo necesito. Si eso pasa con P perdidos, pues debería pasar lo mismo con P ganados. Y debería pasar lo mismo con P empatados, ¿cierto? Empatados. Es copia y pegue. Pero eso sí, entienda muy bien usted que está copiando y pegando. Adáptelo. Mantenga la estructura. Pero manipulela a su necesidad. Listo. ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me falta uno. Puntos, equipos, perdidos, ganados, empatados y jugados. Exactamente. Entonces aquí ponemos los P jugados. P jugados. Ahora los hay. P jugados. Y ese procedimiento, según los puntos, me va a mover a todos los vectores al mismo tiempo. ¿Sí o no? Ya hice los movimientos. Ahora sí, muéstreme los resultados. Ordenar de mayor a menor todos los vectores con respecto a los puntos. ¿Por qué respecto a los puntos? Porque según los puntos quiero ver toda la información. Entonces, si los puntos son mayores o menores, bueno, como sea, muévame todos los otros vectores. El mismo procedimiento. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya cuando termine, eso termina acá. Ahí sí, mostrar resultados. Mostrar la tabla. ¿Y cómo muestro la tabla? Fácil mostrar. ¿Qué es lo que quería ver yo? A ver, yo voy a ver. Pa, 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 pa. A ver, pensé esa mano. Acá. Yo esperaba ver una ejecución como esta. Primero, un titular. Tabla de posiciones. Listo, fácil. Pongámoslo. Titularcito. Tabla de posiciones. Ok, ¿qué más? Otro pequeño titular que dice. Las columnas. Ahí represento las columnas. PJ, PG, PE, PE, puntos, equipos. Fácil. Mostrar tal cual. Partidos jugados, un par de espacios. Partidos ganados, un par de espacios. Partidos empatados, un par de espacios. Partidos perdidos, un par de espacios. Puntos, un par de espacios y el equipo. O si quieren mostrar primero el equipo, da igual. Yo lo voy a dejar así. Ahí están los titulares. Ahora, ¿qué sigue? Un ciclo para mostrar cada dato de cada vector. Yo ahí voy a poner un para. ¿Desde dónde? ¿Hasta cuánto? ¿Cierto? ¿Y qué voy a mostrar? Pues voy a mostrar. Primero, voy a mostrar el contenido del vector del arreglo. P jugados. ¿En qué posición? ¿Y por qué no J? La I está contando. ¿Dónde está contando? Está contando acá. ¿Cierto? La J ya la superamos. Ya pues eso fue otro proceso aparte. Nada que ver acá. La I. Listo. ¿Qué digo después? Un par de espacios, ¿cierto? Espacio, espacio. Listo. Después, voy a ver el contenido de PG, partidos ganados. ¿Cierto? Después, un par de espacios. ¿J? ¿Entonces qué debería poner ahí? Ah, muy bien. Están en la jugada. Después, ¿qué voy a ver? El contenido de partidos empatados. Posición I. Luego, un par de espacios. Espacio, espacio. Partidos perdidos. Partidos perdidos. Un par de espacios, espacio. Y puntos. Puntos, 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 puntos. Puntos en I. Espacio, espacio. Y finalmente, el equipo. Todo separado o cómodo hasta ahora. ¿Cierto? ¿Algo más que agregarle a esto? Probémoslo. Quiero ver los equipos. Quiero ver los equipos. Por aquí vamos a ver un solo equipito. Ahí veo algo de información. Entonces, si todo funciona adecuadamente, Valledupar debe conservar sus 12 partidos. Yo necesito verse un poquito más. Valledupar. Recuerden, Valledupar ha ganado 4 partidos. Entonces, quiero ver la opción 1. ¿Cómo? ¿Están ahí? Tabla de posiciones. Titulares. Entonces, ¿dónde era? Valledupar, 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 Valledupar. ¿Dónde estaba yo? Ah, está en la cola. Valledupar. ¿Cuántos partidos ganó? Vamos a ver si eso es cierto. Valledupar. Inicialmente estaba en la posición 1. Ya está por allá, en la posición muy abajo. Pero Valledupar, según esto, ha jugado 12. Sí, ha jugado 12. Valledupar, que es la posición 1. Valledupar ha ganado 4. ¿Se conserva? Sí, ha ganado 4. Valledupar tiene 13 puntos. ¿Se conserva en los 13 puntos? Sí, vamos ahí. Es el único que tiene 13 puntos. Valledupar, ya, lo demás lo calculaba. Pero le quedó un poquito corrido. Entonces, por eso les decía, no importa que les quede un poquito corrido. Es por la longitud del dato. Como metía al Deportivo Tapita, ¿qué es donde quedó el Deportivo Tapita? Ah, qué equipazo, por Dios. Entonces, salte de los 8 primeros. Por eso es animal de equipo. Pero a que todo corresponde. Lo que pasa es que como estos daticos, este 10 fue el que me descuadró un poquito el dato. Pero ahora, no hay problema. No es tan grave. Pero a todos se movió respectivamente. Pereira, Pereira, como estaba en el ejemplo original. Vea que sí, cuadra, cuadra, cuadra la fotito que yo le tomé en un momento. Que le puse un espacio en blanco. Claro, se lo puede poner. Pero vean, sí, tal cual. Que le puse, yo le puse un guión. Entonces, en vez de espacio, espacio, yo le puse un guión. Y así quedaba así de bonito. No hay problema. Es lo mismo. Pereira, 24 puntos. Uno perdido. Y bueno, no quedó tan cuadradito. Aquí, la columna de partidos jugados quedó perfecta. La columna de partidos ganados quedó perfecta. Ah, se descuadró un poquito en empatados, ¿cierto? ¿Cómo solucionamos eso? Pues si fuera muy estricto, ¿en dónde es? Empatados. Entonces, antes de empatados, pues pongámosle fácil. Un par de espacios. Otro par de espacios acá. Y probémoslo. Opción 1. Ah, qué lindo. ¿Sí o no? Sí. Ahí quedó un poquito mejor. De pronto, para ver los puntos. Otro par de espacios. Antes de ver los puntos. Antes de ver los puntos. Y equipo también. Y equipo también. Entonces, de una vez. Veamos qué pasa ahí. Pero esto no es tan relevante. Esto no es tan importante. Se descuadró. Me quedó bien alineado. Pero bueno, se quedó alineado. O bueno, lo ordenan. Si no, no importa. Me interesa. Es la carne de esto. ¿Cuál es la carne? Que los puntos sean los pertinentes. Que los partidos empatados. Sí, concuerdo. A ver, si esto sí da. Si este equipo ha jugado 11 partidos. Ha ganado 7. Y ha empatado 3. Indiscutiblemente. Ha perdido 1. ¿Sí o no? ¿Concuerda? Sí. Muy bien. Hola.